Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaDews jugando Minecraft. En el episodio anterior cosechamos mucha, mucha, mucha zanahoria en solo dos cuadritos, pero con mucho abono, eso sí. También estamos haciendo una reja nueva para que estos puercos y estos pollos dejen de compartir el mismo territorio porque están hasta acá. Bueno, ellos me contaron, cada quien por su lado. Entonces vamos a sacar a los puercos de aquí y les vamos a dejar todo esto a los pollos y esto se va a ver más bonito y más amplio para todos, menos para mí porque voy a tener menos isla a mi disposición. Ok, entonces tenemos reja, mucha reja. Ah, falta una puerta. Es muy importante la puerta. De hecho me puedo quedar con esa puerta. No necesito otra puerta, de hecho. De hecho, de hecho, de hecho. Abusar del de hecho debería ser considerado un delito. Entonces, como les decía en el episodio anterior, después de este episodio, de este episodio que están viendo, voy a hacer una o dos cosas. Ah, y esas cosas las voy a hacer dependiendo de lo que ustedes quieran que haga, dependiendo de lo que ustedes opinen. Ah, no, le quiero cortar más bien aquí. Y esas cosas son una o dos. Ah, o me voy a... El próximo episodio ya... Ah, quiero construir una biblioteca para poner mi mesa de encantamiento y poder encantar mi armadura antes de irme a cazar zombies y cosas horribles. A los calabozos de por allá bien lejos, a los dungeons. Allá en las islas que descubrimos hace unos episodios. Pero no sé si quieran que lo haga eso fuera de cámara, porque a veces... Creo que algunos lo consideran medio tedioso cuando lo pongo a construir y quiero construir algo muy padre. Un edificio nuevo que va a ser la biblioteca. Va a estar basado en El nombre de la Rosa, que es una novela de Humberto Eco y una película también de los ochentas con Sean Connery y Christian Slater. Slater. En inglés británico. Y así. Ah, no. Bueno. Voy a cerrar esto. Con el H es más fácil. Entonces quiero que ustedes me digan si me quieren ver construyendo eso. Que sería padre, porque va a ser mucho más planeado este. Quiero que tenga otro más estilo, más acá. Y si me quieren escuchar diciendo incoherencias como siempre cuando lo pongo a construir. Pónganme en el que sí. O ya me pusieron en el video anterior. Si no, pónganmelo en este, que quieran que haga. Y si no, ya en el próximo episodio, en el que va después de este, me van a ver prácticamente... Muriendo a manos de los zombies en un calabozo. Con mi armadura ya encantada. Nada más que ustedes no habrán visto todo lo que hice en el Inter. Esa es la diferencia. Esa es la única diferencia. Entonces, pues ahí me dicen. ¿Ok? Ahí les encargo. Por cierto, también aprovecho para decirles que... Claudio Hernández. No sé cómo te metes a ver los videos. Que eres la única. Ahora sí ya eres la única. Antes eran varios. Pero ahora eres la única persona a la cual no le puedo responder. Porque ya arreglaron ese problema que yo tenía con muchos de ustedes. Que no me aparecía el botón de responder y que no les podía responder sus comentarios. Ya todo el mundo tiene. O sea, ya no batallo en ese aspecto con nadie más que contigo. No sé por qué. Se me hace muy extraño. Me gustaría que me pusieras cuál es tu método de ver estos videos y de comentarlos. ¿Qué aplicación y qué plataforma? O si es un móvil. Si es con Android. Si es con Windows. Si es una computadora. ¿Qué tipo de computadora? ¿Qué sistema operativo? Es alguna... No sé. O alguna configuración en tu cuenta. A lo mejor. Que la privacidad es tan alta que no te puedo comentar. Que nadie te puede comentar. No sé. Pero he querido comentarte en varias ocasiones. Anteriores. Porque comentas de vez en cuando. Y no puedo. Porque pues no se puede. Y ya. Es de sencillo. Casi te pego, puerco. No hagas eso. A ver. Le voy a cerrar aquí. Porque... Quiero... No, no, no. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer para que los voy a...? Es un pequeñín. No, no es un pequeñín. Es un esqueleto que está atorado en los bloques inferiores. Aquí pido. Está bien raro ese pedo. Vamos a cazarla. Antes de que nos madrugue. Hola, esqueleto. ¿Qué haces, esqueleto? ¿Escondiéndote? ¿Vení o qué haces? Te voy a llegar por la retaguardia. Y ni siquiera me pudiste ver venir. Qué padre canción. Bueno. Ok. Pásate, pollo. Ya sabes. Lo que le pasa a los pollos que se pasan. Cuando no les digo que se pasen. Ya sabías. Ya sabías. No es ningún secreto. Qué bueno que te quedaste ahí a pesar de que la puerta está abierta. Porque si no te hubiera pasado lo que viste que le pasó a tu novia. No sé. No sé si era tu novia o no. La verdad no me importa. Creo que ya debería dejar de hacer el tanco. Ok. Entonces voy a agarrar una... Ahorita que tengo tu atención, puerco. No, espera. Espera, espera. Espera, espera. Tengo que cerrarla aquí primero que nada. Ok. Entonces, ahora que tengo tu atención, puerco. Bueno, ya no la tengo, pero ni modo. Ahí está. No, ¿qué no? No, que no, pistolita. No, que no tronabas pistolita, se dice. Y luego... Tú, puerco. ¡Ey, puerco! ¡Puerco, tengo un asomorio, puerco! ¡Maldición! ¡Puerco! ¡Puerco! ¿What the fuck? ¿Ya no les importa? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Estás atorado, puerco? ¿Estás atorado? ¿Estás atorado en la reja? No, no, está atorado en la reja. ¿Qué pedo? ¿Qué sucede? Estúpidas rejas. Creo que no son... No son muy prácticas que digamos. A ver, tú, puerco uno. Quédate aquí. Gracias. Gracias por tu cooperación. Eso es un... Eso es algo que diría Robocop. No que diría, que decía Robocop. ¡Puercos! ¡Me cago su maldición! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Sanahoria! ¡Sabe! ¡Te encantan! ¡Sabe! ¡Se supone! ¡Sabe! ¡Ándale por ahí! ¡Ándale! Me costó más trabajo sacarlos de su redil que meterlos. Y vaya que me costó trabajo meterlos. Fueron varios episodios de... Mucho fracaso acumulado. ¡No! Ya iba para adentro el otro menso. Que no, sabe. Que acá tengo la zanahoria. Y ya lo terminé de meter. No me importa, los voy a sacar. Así como los metí. ¡Solgón! Es que chocan, ya vi. Es el pedo. Chocan y es el síndrome de los trasciflados. Solo que ustedes son dos. ¿Se acuerdan del síndrome de los trasciflados? Es de los Simpson. Es este... Cuando el señor Burns va a que le hagan un... Un este... Un examen físico. Y le dicen... Le dicen que tenía demasiadas enfermedades al mismo tiempo. Y que padecía el síndrome de los trasciflados. Porque tenía tantas enfermedades que ninguna podía... Dejaba que las demás, este... Que las demás... ¿Cómo se le dice? Este... Se desarrollarán bien. Bastante gracioso. Entonces él dice... Entonces estoy completamente sano. ¡Completamente sano! Y le dice... No, al contrario. De hecho no sé cómo está vivo o algo así. Pinches diálogos geniales tenemos aquí. Y estoy haciendo esto con un pico. Para variar. Bueno. Ahí están las... Ah, fui yo. Pensé que ese pollo se había robado las zanahorias. Y yo... No mames, pollo. Escupe. Tú no... Tú no comes zanahorias, pollo. Aunque sea bueno que enriquecieran su dieta. No es bueno comer lo mismo siempre pollos. ¿Lo sabían? ¿No se ven? ¿Cuán malo puede ser eso? Ay, qué tal su mansión. Ya no más. Ya no más. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren en esta vida? Como ahorita me acordé... Algo que debía haberlo hecho... Uno de mis videos de mi canal principal. Macriux. El cual están cordialmente invitados. Donde hablo de cosas de actualidad. Y noticias. Y cosas padres. Y cosas feas. Y me acordé de una noticia que decía... Del Oculus Rift. De hecho ya hablé del Oculus. Pero no. Cuando hablé del Oculus no sabía esta... Esta cosa. Que está sucediendo. Que... Alguien, no me acuerdo si era en una universidad o algo así. Está queriendo... Está desarrollando un software para... Para Oculus Rift. Y un display para pollos. De Oculus Rift. Para que ellos vean... Estén inmersos en una realidad virtual. Donde la granja es inmensa. Esto es para los pollos que están limitados a tener... A crecer en espacios muy pequeños. O sea, es súper graciosa esta noticia. Rara. Y se ven botanas. Súper botanas. Los pollos con sus Oculus Rift. Con anteojos. Y así moviéndose. Y ellos muy quitados de la pena. Porque realmente... El Oculus R... Te lee los movimientos que tú estás haciendo. La orientación de tu cabeza y todo. Entonces la creían completita. Porque aparte no son muy brillantes. Pero aparte de que no son muy brillantes los pollos. Es muy chido el Oculus. Tiene una actualización muy en tiempo real. Lo cual hace una experiencia muy inmersiva. De hecho la gente que lo ha calado. Y es por eso que quisiera que vinieran... Algo así. Que hubiera una especie de E3. O esas convenciones chidísimas de tecnología que hay en Estados Unidos. Y que no hay aquí. Es cuando me gustaría que hubiera. Cuando hay cosas como esta que quisiera yo calar el Oculus Rift. Había una animación de Juego de Tronos. Por ahí me dijeron... ¡Ay, puercos! Ahí está. ¡Ay, puerquito! ¡Muele, puerquito! ¿Cómo están? ¡Ey! Está bien, está bien, pues. Está bien. ¿Qué es ya? ¿Me mueve el puerquito? ¿Cómo le hace? ¡Uy! Bueno. Entonces les decía que... Me tengo que hacer una puerta. ¡Madre de Dios! ¡Ah, puedo hacerme una puerta desde aquí a toda madre! No, porque no tengo madera. Falta un poquitín de madera. Me excedí con la reja. Bueno. Entonces, y por eso. ¡No, no, 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 no! Pequeñín, pequeñín. Qué bueno que no te saliste. ¡Ah, chingada! ¡Uf! Estoy recordando esos episodios donde batallé muchísimo. ¡Qué pedo! Y siempre hacen eso. Se meten a bailar breakdance cuando saben que no es bueno para los puercos bailar breakdance. Bueno, por lo menos ya están los dos en el lugar equivocado. ¡Qué bueno que no te saliste, puerco! Eres mi puerco favorito. Entonces, voy a manufacturarme una puerta. Sí, en lo que queda este episodio, quizá. Sería buena idea. Con este árbol que está chiquito. Es el árbol de los zombies. Probablemente muchos de los nutrientes que está chupando la tierra van mezclados con huesitos de esqueleto. Y son de así. Lo cual lo hace un árbol malvado y por eso lo tagué. Ok, entonces, ¿qué le está diciendo? No sé, ¿cuánto divado? El Oculus Rift. No me acuerdo si algo más. ¿Algo importante? Bueno, no sé, pero... Les recuerdo entonces en qué quedamos. Coméntenme aquí lo que ustedes quieren que haga. Si quieren ver la construcción del nuevo edificio. O si quieren que ya todo esté hecho para el próximo episodio. Y estar dando cachipurrazos y patadas en un calabozo. Perfecto. Entonces, pónganme en los comentarios para yo saber qué es lo que quieren ver ustedes. ¿Ok? Bueno, mientras me hago esta reja. Les dejo cerradito. Ahora solo tenemos que sacar los puercos de ahí. Para eso están las zanahorias. Vénganse, vénganse. Tú, puerco, faltas. Que sin pollo sabe. Sin pollo. Chingado. Ey, 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 puercos, 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 puercos. Vengan, vengan, puercos, puercos, vengan. Estos puercos no quieren ser libres. Bueno. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Denle click en la notación que está por allá para verlo. Si no, hasta ahí quiere decir que todavía no lo subo. Pero no tarda más de un día porque diario subo videos. Este es su canal favorito. Maca Cukes Juegando. ¿Ok? Coméntenme lo que les comenté. Coméntenme. Para saber qué es lo que quieren que haga. ¿Ok? Hasta pronto. Suscríbanse. Compartan. Los quiero. Bye.